Y a la fiesta de tu elegido, San Charly, gritando en su vida y en su amor, para tomarlo como ejemplo intercesor nuestro y alcanzar la febrita de unión contigo y así llegar a ser parte de tus elegidos, quienes fueron bendecidos al participar de la pasión de tu hijo amado en la tierra y en su gloria en el cielo. Te alabamos y te damos gracias a ti, y al reúne gente a tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amén. Pasea con la iglesia y con sus siglos. Gloria, gloria a Dios en el cielo, tierra, 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 a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres más. El hebreo, gloria, gloria a Dios en el alabanza, a Dios Padre Santísimo, que nos llama a participar de su santidad, al Hijo amado que nos concede en su bondad, la gracia de la adopción genial por su encarnación, su muerte, su resurrección y al Espíritu Santo, que nos eleva continuamente a la obra del Padre, y del himno y la perfección de nosotros. El bueno que es digno de gloria y honor, en esta festividad y en todos los días de nuestra vida, y con los siglos. Amén. 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 para que el planeta con una cruz de la vida del pernitario, y de la cruz de los atores es causa de la cruz y división, junto a mis seis, uno frente al Padre, es el Señor. Ahora te pedimos el orden del agua, es decir, sin poder intercesiones en nuestra red, que nos concedas tener como era una tierra y enciende la realidad, un rostro de espacio siente y un corazón puro, alejándote al Padre y para que el planeta con una cruz en ti, y una esperanza como la que mantuvo en tu gloria, hasta que seamos dignos y santos derechos de tu reino que no tiene en mí, para bendecirte y darle gracias a ti a tu Padre, a tu Espíritu Santo a todos los siglos. Amén. 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 Sentamos. Cantamos todos el responsorio de lectores. Oh iglesia, recuerda a tus santos golosos, ya que han agradado al Señor de la gloria. La iglesia es alta, al Señor con sus santos, que se donan muy gratos, darle gloria con ellos. Amén. 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 Dichosos los que lloran los sobridos, porque herrarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre, sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los incubien, los persigan y digan cosas falsas, los verdes por causa de la justicia. Alegrense y salgan de contento, porque su pleno será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Esta es la verdad. Sentados hoy en un momento por favor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos empeñamos tantas veces a lo largo de nuestra vida en buscar la felicidad. A veces una felicidad superficial, a veces una felicidad vana, a veces una super felicidad que a lo largo de los años nos vamos dando cuenta que esa felicidad que nosotros pensábamos y teníamos, nos sigue dejando igual un hueco en el corazón, un hueco en el alma. El evangelio del diario hoy nos habla de las bienaventuranzas. Aquí dice, el evangelio que vivimos hechosos, pero en otros evangelios está escrito bienaventurados. Felices ustedes, ¿por qué? Porque han alcanzado a través de ese sacrificio, a través de la persecución, a través de la injusticia, a través de los problemas que la vida nos va poniendo. Felices ustedes, porque han sabido salir adelante. Y ese debe de ser una de las alegrías que podamos llevar día tras día en nuestra vida. Que a pesar de las dificultades, a pesar de tantas cosas que podemos pasar y aparecer a lo largo de los años, todos aprendamos a ofrecérselo a Dios, siempre. Porque solamente a través del ofrecimiento, esa súplica, ese dolor, ese sufrimiento, ese problema, esa enfermedad, sube, sube como el incienso, sube como el incienso que es como una oración a los oídos de Dios. Siguiendo la explicación de la liturgia malmita, tanto los que nos siguen en casa como aquellos que estamos hoy aquí reunidos, en el grito malmita, sube como el incienso. Incluso para mucha gente es perjudicial porque dicen que tienen la energía al incienso y es algo normal. Pero, ¿por qué sube el incienso? ¿Qué tiene que ver el incienso en una liturgia? El incienso no solamente viene a partir de que la iglesia se creó, el incienso se utilizaba desde los primeros, desde el pueblo judío, pero también si nos vamos a las culturas antiguas, los romanos, los viejos también lo utilizaban. ¿Y para qué lo utilizaban? Pues todo este incienso, todo este humo, hacía una simbología de que todo lo que ellos pedían subía a los dioses, subía a Dios también. Y nosotros también en la iglesia católica utilizamos el incienso como un medio, un símbolo para recordar que todo lo que pedimos, que todo lo que deseamos y que lo ponemos en la Eucaristía suba, suba hacia Dios. Entonces, esa es la simbología del incienso. Pero, aquí lo más importante es la memoria también que seguramos el día de hoy, de un hombre luchoso, de un hombre que supo buscar la felicidad en las cosas simples de la vida. En su hermita, alejado del mundo, San Charly busca ser feliz y lo encuentra, encuentra esa felicidad de Dios. Se abandona totalmente a Dios. Muchas veces pensamos que la felicidad nos dan las cosas materiales, las cosas que vemos y observamos, pero muchas veces la felicidad la encontramos en las cosas más sencillas, en las cosas más simples, en las cosas que para mucha gente no tienen importancia. San Charly en su hermita, en su hermita, celebraba su Eucaristía, celebraba su liturgia, trabajaba cosechando su propia comida y mucha gente también vino a buscar porque tenía esa gran forma de santidad. San Charly en su hermita, en la felicidad, 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 en las cosas simples, en las cosas pequeñas, de todos los días. Y sepamos sobre todo valorar a aquellas personas que nos encontramos en nuestro día a día. Y sepamos también darle ese valor a esas gentes que muchas veces buscan ayuda, buscan un consejo, buscan un abrazo, buscan una sorpresa de parte de nosotros. Muchas veces nosotros, muchas veces nosotros, por estar preocupados, por tener tantas cosas en la mente, en la cabeza, no somos capaces de demostrarles a los demás que verdaderamente también ellos son hijos de Dios. Y que también ellos necesitan siempre de nuestra ayuda, aprendamos de esa Charly, aprendamos de todos los santos, ellos donaban su vida a los demás. ¿Y de qué forma donaban su vida? Pues con su tiempo, con sus eucaristías, con sus sacrificios, estos santos se donaban a los demás. Y no solamente veían por el bien propio, sino veían por el bien de todos. Entonces, el ángel a esa Charly, por su intercesión, nosotros también, cada día, seamos capaces de desprendernos más de nosotros mismos y seamos capaces de donarnos más a aquellos que lo necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Nos ponemos de pie. Creemos en nuestro Dios, Padre amado, poderoso, creador de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, amantes de todos los hijos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, en todo fue hecho. Que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encargó de creer la Virgen, y se hizo uno. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de doncio Pilato, padeció que fuese cortado, y resucitó a 13 días en las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo le trajo gloria, para juzgar a viejos y muertos, y su reino le traje a mí. Creo en el Espíritu Santo, Señor y del Hijo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso en él, solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. 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 Escúchanos, Señor, escúchanos, Señor, escúchanos, Señor, que tu Espíritu Santo y el Espíritu Santo presentes en voces sobre nosotros y sobre esta oración. Con su infusión convierta este pan en el cuerpo de Cristo nuestro Dios y convierta la mezcla de este cañiz en la sangre de Cristo nuestro Dios. Amén. Que estos misterios purifiquen de toda mancha de pecado en los cuerpos y en las almas del pie de que ellos participan y les conceda la vida eterna. Amén. Sentados sobre el momento, por favor. El Espíritu Santo. Padre, te pedimos sanidad y fortaleza para el Papa Francesco, para nuestra Patriarca de Antioquía, para nuestro obispo, para todos los sacerdotes, y muy especialmente para el Padre Mario y el Padre Gerardo, oremos. María, te pedimos por los hermanos que viven en situación en la calle, que tu manto amoroso desallegue cada infracción, oremos. Señor, te pedimos por intercesión de San Chaco, que en los momentos de prueba que vive el mundo, nos den la conversión para hacerte a vosotros también todo, solidarios entre los hombres y garantes de la naturaleza, oremos. Espíritu Santo, te pedimos por los enfermos y agonizantes, protege a los que sufren, a quienes los cuidan, así como a los doctores, y todo el personal de salud que velan por su recuperación, oremos. ¿Quién eres? Padre, te pedimos por nuestros hijos, especialmente a aquellos que han tenido que acudir a tu hermano, sin asistencia a tus atendentos, ten misericordia de ellos, perdona sus pecados y concede ese descanso, Señor. Dale a hacer descanso, contigo, a los bienes del mundo, y a nosotros, perdona nuestros pecados, que hemos concedido lo consciente, o inconscientemente. Perdónanos, oh Dios, si obsuelve nuestros pecados y los de ellos, y así será glorificado a nosotros y todas las cosas, por santo nombre, con todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de tu Espíritu y Santo, ahora y por todos los siglos, como era en esta hora, así será para siempre. Amén. 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 que es el reino y el poder y la gloria habrá por los siglos, amén, que apaceste con ustedes y con tu Espíritu, que dice Señor a tus adoradores, invitarnos ante ti, y concederles el digno de tu compasión y del perdón de sus pecados, porque tú eres un impotente y rico en misericordia, que elevamos la revelación de gracias a ti, a tu Hijo único y a tu Espíritu Santo, ahora en los siglos, amén, la gracia de la Santísima Trinidad, no nos entende en consubstancia, estén con todos ustedes, hermanos míos, por siempre, y con tu Espíritu, contendemos a Dios con emoción y reverencia, viviendo su credencia, santos misteriosos de los santos, en perfección, pureza y santidad, con un solo Padre Santo, con un solo Hijo Santo, con un solo Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor, porque Jesús dijo en el cielo y en la tierra, a estar gloriando siempre. Y decimos, santifica, oh Señor Dios, nuestros cuerpos, con tu cuerpo santo, y purifica nuestras almas, con tu sangre, como dice el poder, que nuestra gloria, sea para el perdón de nuestros pecados, y para la vida eterna, Señor Dios nuestro, a ti sea la gloria, con todos tus hijos, el cuerpo y la sangre de Cristo, guarda nuestra alma, para la vida eterna, Amén. Haremos nuestra gloria espiritual, para todos aquellos que nos siguen desde sus hogares. Amén. A tus pies me muestro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, contigo, que se hunde en la dama de tu santa presencia. Te adoro el sacramento de tu amor, la inefalga eucaristía, y deseo recibirte el amor promulgado que te ofrece mi alma, esperando la dicha de tu unión sacramental, quiero poseerte el Espíritu. Ven a mí, pues, que yo me muestro, oh mi Jesús, y que tu amor y tu placer, me tornece en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, y que tu amor y tu placer. Amén. 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 Lo que dice el mar en el desierto Danos maní esperanza en el camino Que vuelvo es el mar que todos vas Regalo de tu amor Jesús En él no es el mar que todos vas El pan sabroso Jesús Nos ponemos de pie Con ello otra vez Señor te confesamos Y te elevamos nuestras alabanzas Por tu cuerpo que nos diste a comer y pulmos a beber O amante de la humanidad, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros, oh Señor, oh Clemente, oh misericordioso O amante de la humanidad, ten piedad de nosotros Sentamos Decimos todos Que tu cuerpo y tu sangre con el bautismo sea en el puente para llegar al cielo Te damos gracias, oh Padre, por este don que nos has concedido Aunque somos indignos de ello No nos avergüences por causa de nuestros pecados Sino más bien, ayúdanos y sármanos A ti elevamos la glútea y la acción de gracias Ahora y por todos los siglos Amén La paz La paz La paz Que esté con ustedes Amén Vamos a dar la glútea y la acción de gracias Vamos a dar la bendición final con la reliquia de San Chávez Cantamos Amén 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 Amén. 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 oye el Espíritu Santo. Amén. Que pasen todos un bonito día. El gusto florecerá como la palma de Navidad, y se lo amplificará a todos dentro de mi marco. El gusto florecerá como la palma de Navidad, y se lo amplificará a todos dentro de mi marco.